un gatito chiquito del chiquito qué nele más chico que le encantan los mismos a ver, mira acá ah, no querés mirar a ver, mostrame esas vueltas que das vos esas vueltitas ah, me estás buscando querés que te acarice la panza querés que te acarice la panza ahí está ahí está qué hay ahí qué es ahí qué tienes ahí está pobrecito el gatito el gatito que es tan chiquito este gatito que es tan chiquito que es tan chiquito esa panza a ver bueno, saludos frutos saludos saludos gracias a todos gracias a todos gracias a todos